Mi nombre es Yaisa, tengo 27 años y quiero hacerme un aumento de pecho. Es un sueño que por fin veo que voy a hacer realidad. Sé que al hacerme un aumento de pecho me va a quedar más potente a la hora de verme con ropa. No quiero una forma exagerada ni basta, por así decirlo. Quiero una forma natural. No quiero tampoco mucho pecho y quiero una forma sencilla. O sea, la forma y el tamaño que sea adecuado a mi cuerpo. Pues mira, me encuentro muy nerviosa, pero a la vez los nervios los convierto en tranquilidad. Porque el trato que me dan aquí me hacen estar muy tranquila, me hacen estar a gusto. Yo me imagino después de la operación verme mucho mejor a mí misma. Yo esta operación no la hago por nadie. Yo la hago por mí, por verme mejor yo. Entonces yo creo que esta operación después cuando me vea con los pechos, lo que me vea es que me vea y diga, Jobar, que bien me veo con ropa interior, que es el resultado que yo quiero. Lo que me vea es 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 que me vea es